Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios, la casa está en orden. Volvemos a tratar temas inherentes al balón pie, al fútbol, temas que se relacionan. Vas a un asado, juntas con amigos, viene todo bien hasta que se comienza a hablar de fútbol y de política. Por eso nosotros, que no somos unos eruditos de la materia política, hablamos con Mariano Costa, a quien le agradecemos desde ya, que nos va a explicar un poco cuál es la relación entre el fútbol y la política. Estas dos pasiones. Dos cuestiones y dos cuestiones que convocan mucho. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. La verdad que si en algún lugar no me veía, era hablando de fútbol. Precisamente yo. Pero en realidad sí me llevó a poder hacer una revisión sobre la relación entre el deporte y la política, y particularmente el fútbol, sobre todo porque es evidentemente una pasión que convoca a multitudes. Y en esto, como en todo análisis, existen al menos lo que podríamos llamar nosotros como dos bibliotecas. Una que dice que el deporte y la política, en este caso el fútbol, están estrechamente relacionados. Y van citando algunas experiencias deportivas que fueron muy significantes para esos pueblos que realmente las vivieron de esa manera. Una de ellas que hablábamos nosotros recién es precisamente el Mundial de Rugby del año 1995 en Sudáfrica. Que fue pensado y armado precisamente por Mandela con un objetivo, que el objetivo era unir a Sudáfrica, que estaba saliendo del sistema de la parte de ahí, un sistema realmente que había dividido a los sudafricanos de una manera muy profunda. Y encontró, en este caso, Mandela, un deporte que es el rugby y el pasión de los sudafricanos, la herramienta para lograr esa unidad. Y hay otras interpretaciones que dicen que en realidad, a pesar de que han estado correlacionados, no hay ningún tipo de estudio que puedan medir este impacto de la relación de los resultados obtenidos después de una campaña de fútbol y los procesos políticos, por ejemplo. Entonces se va citando el impacto prácticamente nulo que llegó a tener los mundiales, por ejemplo, uno tan comentado como en el caso nuestro del Mundial de 78, que si bien la intención de la Junta Militar de entonces fue utilizarlo, digamos, como pantalla, y del cual inclusive hemos escuchado que hasta se habla de que estuvo arreglado el resultado. Estamos a 6-0 con Perú, que entró bien en el estuario. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Nos tiran abrazos y besos todos los brasileños, todos los hermanos de Alemania del Mundo. Algunos dicen, bueno, pero en realidad aquí lo que habría que pensar es que la gente, en este caso, es un poco menos básica o elemental de lo que se supone a veces, ¿no? Porque en realidad esto es suponer que aquel que aparece como espectador no tiene ninguna herramienta para poder discernir, digamos, la intencionalidad que tiene, en este caso, el hecho político y el fútbol. Nosotros tenemos el caso argentino, uno de los también presidentes de facto, como es Agustín Pejusto, bajo su presidencia es cuando se inicia el Monumental y la Bombonera. Claro. Es decir, Agustín Pejusto es quien da la palada inicial en este caso porque era muy común desde aquellas presidencias, inclusive luego de presidencias futuras como fueron las de Perón y demás, las de financiamiento del Estado Nacional a la construcción de los estadios de los distintos... Los Juegos más populares. Claro. Y bueno, y a partir de ahí aparece y surge esta idea de que tal presidente tenía tal identificación, en este caso, digamos, de fútbol. De hecho, en la historia argentina, del único presidente que se sabe que pasó por una cancha... Que jugó alguna vez a la pelota. Que jugó alguna vez a la pelota. Es Arturo Frondizi. Mira usted. Era gran nadador también. También, un deportista, en este caso, un buen futbolista, pero del resto de los presidentes, si bien algunos aficionados fuertemente y fanatizados fuertemente, ninguno lo, digamos, lo practicó. Un caso típico que se cita, digamos, de estas intervenciones es precisamente del presidente Menem, hincha de River fanático. Y que, inclusive, llamaba, ¿no? Se llamó Menem de Olivos, indicando ahí un caso puntual de que, lejos de ocultar el fanatismo que tenía Menem por River, bueno, llamaba al Tribunal de la Disciplina de la AFA y le sugería algún tipo de sanción, buscándolo a esta correlación. Es un caso que yo encontré que es del año 95, que se comunica con... Con Grondón, en aquel caso. Con Grondón, sí. Y pide por una pena más benévola a Francescoli, ¿no? Sí. Y en este caso, bueno, que la suspensión fuese menor y que había sido un altercado que había tenido el jugador con un árbitro de entonces. A partir de ahí, esta cuestión de Menem no fue la única. No. No fue la única, por ejemplo. Si uno mira más recientemente, en el caso de Kirchner, Kirchner bajó en el año 2009 con Randazzo, en helicóptero a la cancha donde estaba estrenando Racing. Sí, me recuerdo. Y para cumplir con una promesa que le habían hecho los jugadores... Si Racing no decían ni les dio un plasma. Bueno, exacto. También llevó los plasmos. Llevó los plasmos. Por eso, uno va mirando durante, en un tiempo más cercano, en el último mundial de fútbol, hubo muchas lecturas periodísticas desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociológico, que asociaba el mal desempeño de los seleccionados europeos a la crisis económica que tenía Europa en ese momento. Y un caso puntual es el caso que te decía yo de Brasil, que no solamente hirió el orgullo de los brasileros de haber quedado fuera del mundial, sino también culpar al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff por lo sucedido. Bueno, por eso, hay algunas herramientas que uno podría ir utilizando que sean precisamente prestado a favor o en contra, digamos, de alguna manera, del gobierno presente. Pero bueno, fíjate, desde que existen campeonatos mundiales, yo leía que más o menos unos 88 años aproximadamente, no hay un estudio serio, como te decía, que pudiera establecer esta correlación entre los resultados y los resultados. Eso es lo que te quería preguntar, ¿se le puede echar cara a...? A ver, porque los políticos, lo primero que te decimos es que si gana más votos para mí, es un razonamiento por ahí, claro, del mío. Pero no hay evidencia suficiente porque, por ejemplo, voy a dar un caso en este sentido, que uno decía, bueno, esto de ganar votos. Un maestro en estas cuestiones, sin duda alguna, ha sido siempre Perón. Y sin embargo, Perón nos mantuvo afuera de los mundiales de fútbol, si Argentina no participó en los mundiales de fútbol. Y no precisamente porque Perón fuera un incrédulo respecto al impacto político de jugarlos y ganarlos. Por eso, no ha sido siempre, digamos, una variante, ¿no? Una variante de los triunfos, ¿no es cierto?, del 78, lo que te vuelvo a repetir a vos, no cambiaron la historia de los gobiernos, en el caso del gobierno militar. Por eso, analizarlo de manera, en términos absolutos, digamos, al impacto entre uno y otro, sería al menos apresurado, según mi lectura. No podemos desoír, sin duda alguna, de esa relación que siempre han mantenido. Pero no tampoco es posible medir de manera absoluta la forma en que esta relación ha terminado siendo un beneficio para el gobierno de todos. Nombrabas a Perón, inevitablemente también tenemos que nombrar a Alfonsín, que creo yo que en los últimos 50, 60 años, los dos líderes más importantes, si se quiere, de la política local. ¿Qué relación tenían con el fútbol estos dos? Porque además hay un hecho muy particular. En teoría, Perón era de Racing. Y en teoría, y es real, Alfonsín era de Independiente. Clásicos hasta en el fútbol. Fíjate que con el caso de Perón es todo, inclusive, en aquel momento, también hay que pensarlo de esta manera, asumir en algún tiempo en Argentina explícitamente de qué partido era, como ocurre, supongo, también en el ámbito de los árbitros. Sí, sí, decir eso es pecado. Bueno, bueno. En este caso, en la época de Perón, mucho anterior a Alfonsín, decirlo también era no del todo bien visto. Por eso hay una enorme disputa en su relación si Perón era de Boca o si era de Racing. Hay algunos que, en definitiva, dicen que queda asociada su figura a Racing a partir de la construcción del estadio de Racing. Exacto, que lleva el nombre de Perón. Que lleva el nombre de Perón. Ese estadio que, en realidad, cuando uno mira, el fanático de Racing era el ministro de Economía de Perón, Ramón Cerejo, de la primera presidencia entre el 46 y el 52, quien, en definitiva, parece ser que de ahí aparecen, de alguna manera, los fondos que fueron construidos, este estadio, entre 1947 y 1950, y que fue financiado gracias a los aportes del Tesoro Nacional, como se venía haciendo desde antes. Era una práctica, digamos, común. A partir de ahí, le terminan poniendo el nombre de Juan Domingo Perón. El tema es que, en aquel momento, Racing también era el equipo más popular del argentino. También, bueno. Y, junto con eso, junto con eso, el mismo Ramón Cerejo, en la década del 80, él confesó que, en realidad, Perón era de Racing, era de Boca y no de Racing. También creo que, en algún momento, en alguna conversación, lo dice Antonio Cafiero y algún otro estudioso del peronismo, inclusive cita, en algún momento, a Perón en España, diciendo que se lamentaba por un resultado adverso de Boca en ese momento. Volviendo, en el caso de Alfonsín, que me decías vos, Alfonsín es, como hincha de Independiente, el único que comienza su mandato y termina el mandato con dos campeonatos de Independiente. Uno, creo que es... La Copa Libertad del 84, el Metropolitano del 83. Bueno, entonces, algo que otros presidentes, digamos, no lo habían visto. ¿En qué momento se hace un negocio para las hinchadas o las bandas? Barra Bravas, el hecho de formar parte o ser fuerza de choque, no solo de los clubes, sino de los partidos políticos, de los gremios. Nosotros tenemos una particularidad, tenemos, precisamente, un presidente de la República que llega a presidente de la República, entre otras cosas, por poder mostrar una gestión en un equipo de fútbol. Que es Mauricio Macri, el actual presidente. Exactamente. Como presidente de Boca, pudo demostrar en esa gestión que no era solamente alguien venido del mundo solamente de la empresa, sino que podía aplicar algunos criterios de dirigencia que aún, por muchos de los aficionados boquenses, es muy bien valorado en cuanto a su gestión. Un equipo ganador lo ordenó financieramente. De hecho, cuando uno mira esa lógica que le impuso en materia de negociación, sigue siendo uno de los distintivos de Boca. Y a partir de ahí pudo manifestar esta idea. Por lo tanto, la relación que aparece ahí, más que con el fútbol, tiene que ver, digamos, con algunos sectores, digamos, de choque, con los cuales el fútbol y la política se entrelazan, a los fines de ser utilizados con beneficios mutuos, digamos. En ese sentido, la política utiliza a estas fuerzas de choque que necesita para alguna parte, lamentable, de lo que se ejerce como parte de la política, y el fútbol lo necesita para financiar también alguna de sus actividades. Sin embargo, esta relación de la cual vos hablas, permanente entre cada uno de estos estamentos, cuando termina siendo viciada por estos negocios que se realizan, es porque, en definitiva, termina siendo una práctica que los clubes no han decidido cortar. Porque, en realidad, el estrato político o el estrato deportivo, ¿quién más o quién menos les ha pasado esto en general en el mundo, en todos los ambientes? Los violentos de Inglaterra, de Hooligan, parecían imbatibles. Sin embargo, cuando se decidieron los ingleses a que los iban a combatir, el Estado y los clubes, el fútbol y demás, lo lograron combatir. Te voy a dar dos ejemplos, para ir cerrando, del fútbol, de la política, de lo triste que es la guerra que se genera a través de la política en muchos casos, o en la mayoría de los casos. Tengo dos ejemplos, dos partidos. En México, 86, lo que fue Argentina y Inglaterra. No, yo de política no. Parate ese, Diego. Parate ese, Diego. No, de política no. Diego. Yo juego al fútbol, de política no. Sí, más o menos tenés el porqué. Y en 1990, en la ex Yugoslavia, se enfrentan el Estrella Roja de Belgrado, ahora en Yugoslavia, y el Dinamo Zagreb, ahora equipo croata, hay un enfrentamiento marcado en aquel momento, la guerra de los Balcanes, entre otras cosas, el enfrentamiento entre serbios, croatas, musulmanes, bueno, una historia larga. Y las crónicas de la época dicen que en el Brasil comenzó la guerra. ¿Tenés algún razonamiento de por qué estos dos casos, como el caso de Argentina y Inglaterra, o del Dinamo y la Estrella Roja, estos extremos? ¿Y por qué se cree que lo mejor de un resultado deportivo cambia la historia misma? Hay algunos que han definido a la política como la guerra continuada por medios pacíficos, ¿no es cierto? La discusión de esta manera. Y ha habido, sin duda, alguna detonante fuerte, como este que decís vos, en lugares muy particulares, contextuales, que habría que situarse en lo que ha sido la convulsión de los Balcanes, que sigue siendo hoy una área muy controvertida. No hay que olvidarse que no solamente termina generando guerra de los Balcanes, sino que la Primera Guerra Mundial arranca ahí. Ahí también. Ahí también. Es decir, es una zona compleja que cuando juega, en este caso un partido de fútbol, como podría haber sido... En el Basque también hay muchos problemas. Termina jugando mucho más que el juego. Termina ahí apareciendo, de alguna manera, estas mezclas fundamentalmente de nacionalismos llevados al extremo, que es lo que tienen, ¿no es cierto? Nacionalismos en donde todavía aún hoy, cada tanto escuchamos torturas que devienen de las cuestiones, o de tratos que devienen de cuestiones religiosas, que para nosotros eso está, de alguna manera, superado, y también en el ámbito de lo político. En el caso puntual de Argentina y Gran Bretaña, Inglaterra, yo creo que, mano o no mano, lo que en general cualquiera de carne y hueso, se sintió que ahí nos estábamos vengando por el medio de las pelotas lo que había ocurrido a Don Alvina. Bien encarado o no bien encarado. Yo creo que, de alguna manera, aún cuando, moralmente, uno podría pensar esto de festejar la vivada, que es tan propio de lo nuestro, terminamos festejando la vivada con una mano y después a lo mejor las vivadas, digamos cualquier otra. Sin embargo, creo que en aquel momento, hasta que ahora, bueno, se demostró que era mano y demás, sentíamos que se vendaba, de alguna manera, esa... Ahora, yo voy a decir algo, el que le robo un ladrón, esto lo digo yo, me hago cargo yo, el que le robo un ladrón, es... Cien años de perdón. Cien años de perdón. Un rechazo para atrás, saltó con la mano para mí, para convertir el gol, andando a la pelota con la arca de Peter Shilson. El Lidia no lo admitió, el ámbito lo admitió, lo vio desesperadamente. Yo creo que, de alguna manera, en esta relación y en esta manifestación, cuando uno habla de política, Julián, cuando uno llega a la acepción de la misma palabra, es una palabra de origen, primero que es una invención del mundo occidental, es del mundo occidental. El mundo oriental, el mundo islámico, la va conociendo mucho más lento que nosotros y aún la tiene por conocer, porque en realidad aún todavía existen monarquías absolutas que son ajenas, digamos, a la forma occidental de resolver las cuestiones, digamos, políticas. Es una invención del mundo occidental. Dentro del mundo occidental, quienes la inventan son los griegos. Dentro del mundo occidental, el aporte del mundo griego a la civilización occidental son dos, la filosofía y la política. La política, precisamente porque la entendían como la manera de administrar la polis. La polis, para el griego, eran ciudades-estados pequeñas, por eso se llama ciudad-estado, no tenía la característica de un estado como el nuestro, que es un estado-nación extenso, sino que eran pequeñas ciudades que tenían autonomía entre ellas, las dos más importantes, Atenas y Esparta, y entre esa autonomía que tenían era que podían tener su propio gobierno, tener su propia moneda, tener su propio ejército. Algo parecido a lo que son las características del estado moderno. El estado moderno, ¿no es cierto?, tiene esa característica. Esa acción de administrar ese lugar tenía que ver con la acción que llevaban adelante los ciudadanos. Los ciudadanos en aquel momento estaban pensados con un criterio restrictivo, eran solamente hombres nacidos de madre y padre griegos, con lo cual, yo siempre hago un experimento cuando explico esto con los chicos, es muy sencillo, pregunto cuántos son los nativos de padre y madre de Arroyitos, y en el curso siempre queda uno o dos, con lo cual uno mira el espíritu de restricción que tenía la idea del ciudadano. Lo que sería la madre de todo. De todo. Sin embargo, para la época donde mandaba uno solo, que ahora mandaran algunos, aun cuando fueran pocos, eso jumbo a algunos, fue un enorme avance para la civilización occidental. Planteado de esa manera, en el ámbito de la política, siendo como la administración de la política, todo lo que ocurre dentro del ámbito, de la polis, del Estado, decíle ahora, del grupo social, es inherente a lo político. Y bueno, ahora sí lo cerramos de acuerdo a lo que me dijiste vos, o sea, vivimos dentro de la polis, o sea, lo que hacemos está todo relacionado y forma parte de un solo conjunto, entonces, qué mejor ejemplo de aquello de uno juega como vive. Mariano, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. 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 BANDERAS ROJAS, BANDERAS NEGRAS, DE LIENSO BLANCO, EN TU CORAZÓN.